Música Y que no que tal amigos, bienvenidos a un video mas en el canal Bienvenidos a una partida de Call of Duty Mobile Vamos a ver que tal se nos da en esta partida Sinceramente no soy tan bueno Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible Para ver que tantas Personitas podemos matar por aqui, nos deslizamos Ya mas o menos Le agarre el rollo al juego Pero no somos tan buenos que digamos Ahí nos llevamos la primera muertecita Vamos viendo, por aqui hay uno mas Aquí hay uno mas Aquí hay uno mas Aquí hay uno mas Aquí hay uno mas Lo que nos llevamos dos muertes ahi Por ahi, todas sexys Todas tu flama Tenia el escudo Siento los dedos bien raros, eso no es excusa Pero bueno, vamos viendo Vamos viendo por aqui Quien mas asoma, quien mas asoma Es muy malo asomarte asi Uy, 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 vean esto Vean esto, papá Vean esto, chiquititos Muy bien, muy bien Estuvo buena, estuvo toflama, estuvo sexy Vamos a cargar por aquí Vamos viendo a quién le damos Acá hay toda la gente, vamos metiendo el hellstorm Vamos metiendo el hellstorm Por ahí, cae, pum, doble muerte ¿Qué? ¿Una? ¿Una WTF, güey? Eso tuvo que haber sido como mil ¿En serio una? ¿En serio una? Ahí viene uno, ahí viene uno ¿Qué? ¿Qué? Se me cobraron los balos, rápido Rápido, rápidamente Nos matamos por aquí, nos matamos por aquí Aquí está este amigo Aquí está este amigo, aquí está este amigo Asómate, 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 asómate Muy bien, muy bien, tenemos poca munición Cargamos por aquí, rápido No, es que esto hay que jugarlo con inteligencia No solo con Con ganas de matar, que sí las tengo realmente Pero Tiene que ser con inteligencia Ese, güey, nos flanqueó muy chido Muy chido, muy bien No pasa nada, chiquillos Qué menso, güey Ese sí estuvo muy menso, güey Ese estuvo muy menso Pónganlo en los comentarios Qué menso Porque realmente estuvo menso Porque realmente estuvo menso Pero no pasa nada, absolutamente Por aquí nos matemos Nos van a matar, nos van a matar Hay que recuperarnos un poquito Hay que recuperarnos un poquito Muy bien Sabe qué venía ese, güey Sabe qué venía ese, güey Sabe qué venía ese, güey Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Aquí nos vamos a tomar un poquito más Un poquito más, un poquito más, un poquito más Un poquito más, un poquito más Un poquito más, quítate, quítate Muy bien, muy bien E hicimos la Final Camp Vean, vamos a repetirlo ¿Qué no estás viendo? Tranquilo, viejo Tranquilo, viejo Tranquilo, tranquilo ¿Qué no estás viendo? Algo sí dije, ¿no? Pero estuvo muy bueno Vamos viendo cuántas muertes nos aventamos en esta partida Sinceramente no soy tan bueno, chicos Como lo han estado viendo Tengo algunos fallos Pero próximamente van a ver Mejor con jugador competitivo De Call of... No sé Es mentira, es mentira Estamos viendo Solo juego por diversión Si quiero jugarlo a... A tener un nivel grande No, nos llevamos 1988 puntos No estuvo tan mal He tenido mejores Estuvo una partida donde me aventé 44 muertes Pero sinceramente creo que estaba jugando con puro niño Bueno, no, o sea, no de que los niños sean malos Sino de que, o sea, puro... Puro manco, ¿no? Puro manco Nos aventamos 16 muertes en VP Muy buena partida Y sinceramente, si quieren ver más partidas así Pueden dejarlo en los comentarios Obviamente nos va a atraer Y hasta la próxima Bye, bye Chau... 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 Gracias.